Música Quisiera dar una bienvenida especial a todos aquellos que han sido, y algunos son, concejales en las nuevas legislaturas que han transcurrido desde aquel 3 de abril de 1979. Y se encarga de una manera especial a aquellos que todavía viven y que han desempeñado sus cargos antes de la constitución de 1978 que hoy celebramos. Quisiera en este acto institucional, y ante los recientes fallecimientos de los dos concejales, José Sopeña Díaz, concejal durante 3 legislaturas, y Lucero Vargas Vega, concejal y juez de paz durante muchos años, y ante el estado muy crítico de nuestro actual concejal, Miguel Ángel Díaz, y en nombre de ellos... Artículo 50 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverá su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Yo creo que no ha quedado envejecido, lo que pasa es que se debe de cumplir. Hoy, a diferencia de otros años, en los que hemos realizado este acto, en nuestros dos rincones más bonitos que tenemos en Torremoncha, como en la Casa de Oficios y la fábrica de harinas, en los que han servido para que nuestros vecinos y curiosos los conozcan, y vean cómo cada año tras año los mejoran y los hacen más bonitos, construyendo así, de una manera especial, a que nuestro pueblo sea cada vez más conocido y admirado, hoy hacemos este acto de homenaje a la Constitución en nuestra nueva Casa Consistorial, para que también todos los vecinos y personas que hoy lo visitan puedan verla y conocerla. Este nuevo edificio municipal no es un edificio cualquiera, es el edificio más importante administrativamente del municipio, es la casa de todos. Es el centro neurálgico de los servicios a los vecinos y encarga la representación institucional del pueblo. Es el ayuntamiento, denominado en este edificio como casa consistente. Para lograr la independencia jurisdiccional tuvimos que esperar hasta la Constitución de 1812, donde se acaban con los señoríos jurisdiccionales. Hubo un real decreto de Fernando VII, en el cual decía que los alcaldes serían elegidos por sufragio entre los vecinos, el 7 de octubre. Y así, el 25 de octubre de 1812, se realiza la primera elección constitucional, con arreglo a la nueva Constitución y con presencia de todos los vecinos. Serán el alcalde José Arias, los regidores Sandalio Hernando y José García, el procurador Pedro Sangrador, Alguacil Marcos Gómez y el fiel de fechos Frutos Moreno. Esto solamente duró dos años, porque en el año 1814, Fernando VII volvió a derogar la Constitución, y solamente duró esos dos años. En el año 1820, del 1820 al 1823, hubo un trinio liberal donde se recupera otra vez la Constitución y es cuando aparecen nuestras primeras ordenanzas municipales, que también tenéis ahí en las vitrinas, son las ordenanzas municipales de 1820. Y tenemos que esperar otra vez, hasta el año 1833, cuando se haga la reestructuración de las provincias. En nuestro caso, Uceda queda en Guadalajara y Torremocha en Madrid. Entonces ya Torremocha, a ver si va abierto, dice, este es el momento, por fin, de podernos independizar de Uceda. En 1835, por un real decreto, del 23 de julio, se indica que todos los pueblos dependientes de villas y ciudades podrán solicitar la independencia, siempre que la población llegue a los 100 vecinos. Como Torremocha tenía 231 habitantes entonces, pues la pudo solicitar. Y definitivamente, el 29 de abril de 1841, Torremocha fue declarada independiente de la villa de Uceda por real decreto. Como curiosidad decir, que el 13 de enero del 43 comienza el abojonamiento del... ...de homenaje a la Constitución para hacer entrega de una placa a los concejales, alcaldes y secretarios que nos precedieron y que gracias a Dios aún se encuentran entre nosotros. Todo ello como muestra de nuestro agradecimiento, por su trabajo, dedicación y beneficio de nuestros municipios. Los concejales y alcaldes que estuvieron durante el 1978, Julio Martí de Aserjo, Alfredo Barbernero, aquí presentes y excusando su asistencia, Eduardo Cid y Antonio Caridad Amo, que no estuvo de concejal, pero estuvo de secretario muchísimos años en este municipio y que los vecinos de Torremocha guardan un grato sabor y un grato recuerdo de su preferencia en Torremocha. Ahora entrega a Julio Martí de Aserjo. Este es así, es la nueva fotografía de la Casa Constitución de Torremocha y dice a don Julio Martí de Aserjo en el acto de las puestas en funcionamiento de la nueva Casa Constitución de Torremocha y el agradecimiento por su trabajo y dedicación como alcalde en beneficio del municipio de 1961 a 1972. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!